La policía civil de Sao Paulo ha detenido a un joven de 20 años al que acusa de haber desviado de manera fraudulenta cerca de 220.000 reales, unos 42.000 dólares, de las cuentas bancarias de Neymar Jr., una de las estrellas del PSG. La Secretaría Pública de la Ciudad Brasileña confirmó que el protagonista del robo trabajaba como auxiliar administrativo de una empresa, aunque su identidad no ha sido revelada. Lo que sí se sabe es que este chico pertenecía a un grupo criminal que se dedicaba a la estafa mediante transacciones bancarias ilícitas. Todos se hacían valer del sistema línea conocido como PIX, muy popular en Brasil. El chico fue detenido en un barrio de la zona leste, una de las más populares de Sao Paulo, y las autoridades policiales aseguraron que ya habían identificado a más integrantes de esta banda. Neymar, por su parte, no se ha manifestado sobre el caso y sigue centrado en llegar a tiempo al partido de Champions del próximo día 15 contra el Real Madrid, a quien el PSG recibirá en el Parque de los Príncipes.